¿Qué es el Ministerio de Obreres Nacionales? Neftalí Reyes, el joven Neftalí Reyes se construyó como Pablo Nerúa, Neftalí Reyes se transformó en Pablo Nerúa justamente en Temuco. Entonces a nosotros nos parecía muy importante poder reconstruir una ruta patrimonial que pueda recordar las huellas que se encuentran de Nerúa en esa ciudad, que es la ciudad que albergó el nacimiento de su poesía, que albergó el nacimiento de su creatividad, en definitiva del canto épico que él ha legado para la historia del país y de la humanidad. La tarea permanente del Ministerio de Obreres Nacionales en el sentido de colaborar con el rescate patrimonial de nuestra historia y nuestra cultura es una cuestión de enorme satisfacción. La ceremonia además fue muy importante porque aparte de recrear en la estación de trenes el momento que el padre de Neftalí Reyes llega con el pequeño a Temuco y se inicia esta historia que ha tenido tanta trascendencia para nuestra construcción como pueblo y como sociedad, también fue muy importante posteriormente recorrer la Feria Pinto porque tiene que ver justamente con el reencontrarse con los rostros del pueblo, con los rostros de trabajadores, que son los rostros a partir de los cuales Pablo Nerúa se construyó como tal, que son los olores, las texturas, los rincones a partir de los cuales se fue desarrollando la poesía de Nerúa y se fue construyendo este ciudadano chileno que también es ciudadano universal. Entonces para el Ministerio de Obreres Nacionales esto ha sido de una enorme importancia, enorme significación. Esto es un proyecto más de una enorme inversión, son más de 300 millones de pesos que se han invertido en la puesta en marcha de esta iniciativa que además se ha hecho en cooperación con la Municipalidad de Temuco, con la Universidad Católica de Temuco, con la Corfo. Entonces también es una expresión muy importante de cooperación conjunta para un proyecto que va a tener un impacto muy positivo en la comunidad de Temuco y en general en la comunidad nacional porque Nerúa pertenece a Temuco, pertenece a su comunidad, pero pertenece también a todo Chile y pertenece al mundo. Lo que nosotros vamos a hacer es presentar un proyecto para generar los fondos, para poder recuperar la casa donde Nerúa vivió su infancia porque también es muy importante el punto de vista de este trabajo de recuperación patrimonial. Es además una demanda muy sentida por la comunidad de Temuco. Entonces el próximo lunes nosotros vamos a presentar un proyecto y vamos ya a iniciar las acciones para que esto se pueda materializar. Gracias.